¿Cuál era la diferencia entre mis hijos y yo? Que le había dado niñez y adolescencia, tiene una nena, tenía una nena cuando pasó lo que pasó, ya tenía una nena de tres meses, hoy casi cuatro años, y nada, Mauri era un pibe de barrio, un pibe donde no le gustaba que las mujeres sean golpeadas, un pibe que no le gustaba que a los pibes les falte la comida. Un pibe compañero, un pibe así, humilde, humilde en todos los sentidos, humilde, no tenía soberbia, no tenía, casi maldad no tenía. Ese era mi Mauri, el que él me mató. Esto para mí es una pesadilla, yo nunca más me voy a despertar de todo esto. Después me preguntaron si Mauricio tenía causa. Yo dije que la verdad, que Mauricio tenía dos causas, pero no eran pesadas, es más, ni siquiera lo conocían acá en el juzgado a Mauri porque las causas de él no fueron necesarias, venía a presentarse. Me preguntaron si Mauri consumía, también dije la verdad, dije que sí, que mi hijo consumía marihuana. Yo quiero que él pague lo que hizo, aunque nunca me va a pagar lo que él hizo, jamás lo va a pagar, pero yo quiero que él vaya a preso y yo quiero que él sepa lo que es sentir ausencia. Y quiero que sepa lo que es la necesidad de una caricia o de un beso. Eso quiero. Nada más que eso. Gracias.